Muy bienvenidos a un nuevo segmento de información, hoy 14 de febrero de 2020. ¿Qué tal amigos? Estoy en Voz Populi, que se hace eco de la exclusiva que sacan en su digital de que la embajada venezolana se llevó 40 maletas del avión de Delsi Rodríguez en Barajas. Esa embajada que ya ha quedado acreditado, que estaba esperando que hubo una serie de relaciones ahí con el ministro y que ayer el testigo elevaba a fe pública, a antenotario, que era todo lo que había ocurrido. Miren, damas y caballeros, antes de nada decirle a maldito bulo si está viendo esto, que ya sabemos que esta es la foto de Argentina, pero esta foto más que nada a maldito bulo sirve para acreditar que Delsi Rodríguez no levita, que pisa el suelo. Bueno, damas y caballeros, lo que estamos viviendo ya no tiene nombre, se lo pueden ustedes intentar poner, pero ha excedido todos los calificativos, porque tenemos un ministro que en representación de todo el Ejecutivo y por ende en representación suya y mía, ha realizado todo lo que ya sabemos y lo negó desde el principio. Con una chulería austena. Nos han mentido a todos. Mintió, incluso negó la propia reunión. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De 40 bultos en dos carros. Esos 40 bultos hemos estado investigando para ver qué volúmenes podían tener. Hablar de volúmenes puede ser muy aventurado, porque hay diferentes bultos, pero vamos a suponer que ya todo lo que apunta, según además las informaciones a las que tiene acceso el propio Voz Populi, las fuentes que a mí me han estado hablando de esto también apuntan hacia el oro. Vamos a ponernos inocentes y vamos a decir que es oro. Podemos especular acerca de mil cosas que pueden ir dentro de eso que todavía no lo sabemos, pero vamos a ponernos inocentes. Vamos a decir que es oro lo que va en esos 40 bultos. Vamos a suponer que van 20 lingotes, unas medidas estándar, en un recipiente más o menos estándar, que quepan 20 lingotes. No vamos a decir que eran mega maletas y mega cajones, que igual lo son, porque hablan de cajones de gran tamaño, pero vamos a decir que eran de medio tamaño. Y vamos a decir que dentro de los medios, que sobraba espacio dentro y que solo metían 20 lingotes por maleta. Al precio actual del oro, el lingote estándar, si le echamos 40 bultos, 20 por bulto, nos salen 800 lingotes. Y al precio del lingote, en el momento en el cual estamos haciendo este vídeo, hablamos de 477.616.800 euros. Esa sería la cifra echando, bueno, con las informaciones especulando. ¿De acuerdo? Especulando, por los volúmenes que sabemos. Por los volúmenes que sabemos, que si a mí me preguntan qué es lo que yo creo, creo que estamos haciendo un cálculo excesivamente conservador. Pero yo, ahora mismo, con esta información que les estoy dando, me permito preguntarles, ¿qué hace falta en este país para que reaccionemos ya y se organice en todo el mundo por la decencia más absoluta, más básica? ¿Actúen jueces y fiscales? ¿Actúen instituciones? ¿Se plantee todo a la vez? ¿Que los partidos planteen una moción de censura y que la calle se inunde? ¿Pero qué nos pasa que no está sucediendo esto? ¿Se dan ustedes cuenta de que el ministro actuando en nombre de todo el Ejecutivo, pues por qué lo están defendiendo? Miren, esta gente que ha llegado a este punto, ¿ustedes creen que van a ceder el poder? Si lo que yo digo es cierto, todo esto es presunto, pero si algo de lo que estamos diciendo aquí es cierto, y parece ser que por las informaciones que tenemos todo es cierto, si dejan el poder, eso vuelo a Cuba o cárcel. Así que la sociedad civil y las instituciones, si es que todavía tenemos sociedad civil o instituciones, tienen que actuar ya. Quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente que está colaborando por Paypal y a toda la gente del Patreon. Muchísimas gracias. Os espero por el Discord y vamos a hacer más cosas. Para estos y para el resto de gente que nos ve, muchísimas gracias a todos por su atención. Ya saben que en la descripción de este vídeo de YouTube tienen los links para seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, enlaces de donaciones, Paypal y Patreon para quien quiera contribuir con el proyecto de Libros 2.0. Y si quieren seguir enfadados, no lo duden, denle like a este vídeo, suscríbanse al canal, que yo prometo seguir dándoles el barrincha a cambio, pues tendremos una oportunidad, amigos. Un abrazo muy grande. ¡Viva España! Un abrazo muy grande.